buenas tardes en esta ocasión les voy a mostrar una introducción al uso de la plataforma jupiter lab que es una plataforma alternativa a jupiter notebook ambas proveídas a través de anaconda es un paquete que nos permite tenerlas las librerías más usuales para machine learning como son un pai pandas esquiler entre otras entonces bueno les voy a compartir pantalla vamos a ir a nuestro computador donde tenemos ya instalado anaconda vamos a la carpeta nos vamos a anaconda y tenemos dos opciones es jupiter notebook o ir a anaconda navigator para seleccionar a anaconda a jupiter lab que va a ser entonces una plataforma que nos nos va a permitir el conocerla cada vez más aprovecha mucho mejor para la comunicación didáctica en el área de matemáticas para la enseñanza de la matemática y la ciencia de datos entonces bueno ya aquí él nos está abriendo cuando ya tenemos a el anaconda navigator bajamos y aquí miren que está entre otras jupiter lab le damos launch launch y el inmediatamente nos abren el navegador al igual que los jupiter notebook en el espacio de trabajo de jupiter lab miremos que aquí ya está abriendo en el navegador y aquí está el símbolo usual de jupiter y aquí tenemos uno de los primeros notebook o archivos de extensión una ip y nb vamos a abrirnos nuevo entonces nos vamos a file le damos new launcher 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 y al decirle bueno le decimos en qué espacio con que con qué núcleo queremos trabajar usualmente yo para la docencia trabajos con python 3 podemos trabajar también con r para los que trabajan mucho en estadística aunque también se pueden para ciencia de datos nosotros trabajamos es con python y así nos crea el archivo miren que de extensión ip y nb le puedes cambiar el nombre le das en clic derecho sobre la pestaña y le das rename al notebook bueno pues en este caso yo lo quiero llamar parcial 2 bueno en realidad parcial 3 vamos a ponerle aquí y así tenemos el nombre de nuestro archivo de extensión ip y nb recuerden que la extensión ip y nb es una extensión propia para para notebooks entonces así tendrás miren que por defecto ahí tenemos una línea de código y con la b si oprimos la b del teclado puedes ingresar miren otra otra oprimos la b y voy ingresando más líneas de código como en este notebook la primera línea pues es usual que sea un título sobre a lo que se refiere el notebook pero yo la señalo en el lado izquierdo que me quede no entrando en la celda así entre en la celda no aquí en el lado izquierdo sin entrar en ella oprime seme para que se vuelva una línea mark down es decir una línea donde editas texto sea en lenguaje html o en lenguaje latex entre otros entonces aquí le ponemos numeral para un título grande éste se va a llamar parcial 5 opcional en la ochi fender y miren cómo me queda la edición y sirve para edición científica y creemos en un primer punto pues esta línea también volver la línea de texto y decirlo bueno esto va a ser si le ponemos dos numerales será un título de menor tamaño un título secundario este será un punto uno de este parcial y en la siguiente línea pues vamos a poner el enunciado del punto ah bueno pues hay yo que re que que grafiquemos una función grafique la función vamos a ponerle y igual a f de x igual a menos x a la 2 más 1 recuerda que en lenguaje latex pues las fórmulas se delimitan entre signos de dólar así como lo estamos haciendo acá y los exponentes se ponen con el coro y es bueno delimitar el exponente con llaves y así ya tendremos la función que queremos graficar o que vamos a pedir que se grafique y pero vamos a pedir que le ponemos dos espacios para cambio de línea pues dos espacios o dos barras espaciadores para cambio de línea enter y le dice bueno pero inicie estableciendo simetrías del gráfico de la función del gráfico de la función observando observando la ecuación o sea deducidas a partir de la definición de la función la definición algebraica entonces estableciendo el gráfico de la función doble espacio enter y aquí nos faltó una y inicie y aquí en la siguiente línea pues también lo queremos de que establezca intersectos con los ejes coordenados también establezca intersectos con los ejes coordenados bueno pues así ya damos shift enter y ya nos queda la edición miren que ya no aparece la forma delimitada con signos de pesos cuando le das shift enter para que se ejecute el código la tec que acabas de ejecutar el código la tec mezclado con código markdown de markdown está eso de cambiar línea dando doble espacio doble barra espaciadora y luego enter bueno así ya tenemos pues como como en una línea de texto editamos texto descriptivo o explicativo en este caso de implantamiento de una situación matemática y ahora para resolver la línea de código es usual que para graficar bueno pues para establecer simetrías una manera es como ver que si usted mira la definición uno ve que la x está al cuadrado y elevar al cuadrado eso mata signo por decirlo así es decir el cuadrado de x es el mismo cuadrado de menos x es decir si cambias x por menos x esencialmente la fórmula no va a cambiar o si cambias x por menos x al evaluar o elevar al cuadrado vas a obtener o regresar a la fórmula original eso lo que indica es que el gráfico es simétrico con respecto al eje y entonces no podría en esta línea decir bueno será seguir haciendo una línea de texto digamos ponemos solución y en este establecimiento de simetrías dices eso de que hay simetría con respecto respecto al eje y porque porque al cambiar en la fórmula x por menos x y evaluar el cuadrado puede retornar a la fórmula original entonces porque al cambiar x por su inverso aditivo y evaluar el cuadrado podemos retornar a la a la definición original de la función entonces ya tenemos una primera simetría con respecto al origen no va a no va a haber porque si cambias x por menos x y y por menos y simultáneamente no hay manera de que uno con operaciones de uniformidad es decir sumar ambos lados lo mismo multiplicar ambos lados por lo mismo las propiedades de uniformidad para las igualdades o propiedades de las igualdades en r y las propiedades de de las operaciones algebraicas usuales en r no puede retornar a la fórmula original una manera de verlo es porque la x está al cuadrado pero la y no eso es una manera como de de visualizarlo entonces así uno dice no hay no hay simetría con respecto al origen ya que al cambiar simultáneamente a x por menos x y a y por menos y no podemos luego no podemos luego retornar a la definición original de la función utilizando en las propiedades de las igualdades en r en r o los números reales mat bb entre llaves r con igualdades de r utilizando las propiedades de las igualdades r y las propiedades de campo de r y las propiedades de campo de r que recordemos que entre las propiedades de campo y las que se derivan de esas propiedades de campo pues está que el cuadrado de cualquier número real siempre es positivo o cero que son las propiedades que se derivan de las propiedades de campo de ser un campo ordenado de ser un campo ordenado bueno las propiedades de campo mat bb r bueno entonces aquí ya tendríamos que no porque no hay simetría con respecto al origen podemos pararnos en la línea anterior y incluir una nueva con la b y volverla con la m una línea de texto y decir bueno pero tampoco hay simetría con respecto al eje x porque al cambiar y por menos y tampoco podemos retornar a la variable a la definición original de la función una manera de verlo es porque es que la y no está al cuadrado es que en estas funciones usuales del cálculo 1 y de matemática operativa de cálculo 1 en la en la educación universitaria una forma de establecer las simetrías con respecto a los ejes es el exponente si está al cuadrado habrá simetría axial si está al cuadrado la x simetría axial con respecto al eje y y si está al cuadrado la y pues habrá simetría axial con respecto al eje x entonces es una forma también de establecerlo y lo que deja ver es que uno de la definición algebraica de la función puede establecer propiedades del gráfico de la misma bueno entonces no hay simetrías no hay simetría del gráfico de la función f que nos están dando acá con respecto al eje x digamoslo así porque porque la y no está al cuadrado o el exponente de la y no es par porque el exponente de la y no es par eso es un criterio bonito o hay términos donde el factor y tiene exponente par y ya con eso hace que no haya simetría con respecto al eje x una manera entonces es justificar los hechos miren que es una es un texto verbal eso también rompe con la manera usual en matemáticas de que todo sea cálculos o sumas restas multiplicaciones sino que lo que debemos de saber es como leer e interpretar una definición en este caso la definición de una función y miren como jupiter lab es un espacio de trabajo donde puedes coleccionar esas observaciones o deducciones o conclusiones bueno y ya en los otra manera de ver las funcionalidades de jupiter lab que son en este caso las mismas de los jupiter notebook nosotros que vamos a mostrar en un próximo video ya es las nuevas que jupiter lab tiene que los jupiter notebook no por ahora vamos a graficar entonces import numpy as np y import matplotlib matplotlib .pyplot as plt ya con eso tenemos las dos librerías una de cálculo numérico y la otra de visualización que nos van a permitir graficar las funciones esta función pues es bueno que uno sepa en que dominio quiere graficar bueno uno puede establecerlo yo quisiera entre menos 3 y 3 puede graficar entre menos 4 y 4 entre menos 5 y 5 puede ser en intervalo simétrico o en o en cualquier otro intervalo de números reales lo que pasa es que en intervalo simétrico para esta fusión que establecimos simetría es bueno para que uno vea que es que lo que está en el dominio positivo es siempre el reflejo es simplemente el reflejo especular de lo que está en el dominio negativo entonces escribimos x igual a np.linspace que es la función de numpy que nos va a permitir construir una lista de números ordenada una progresión aritmética de números en un intervalo dado por ejemplo en este caso queremos entre menos 3 y 3 y cuántos números si no le digo nada me pone 50 números entre menos 3 y 3 sin incluir al 3 sin incluir al 3 pero al menos 3 si entonces ya tenemos la lista de números eso es 50 gracias a la función linspace y luego evaluamos a y vamos a cubrir a esos x toda la lista la elevamos como nuestra función es menos x cuadrado más 1 pues vamos a cambiarle el signo a la lista entonces en realidad uno lo que debe hacer es acoger esa lista de números x y elevarla al cuadrado doble asterisco 2 porque ya estamos en la línea de código en las líneas de código elevar al cuadrado es con doble asterisco en cambio en las líneas de texto elevar al cuadrado es con el gorro o la flecha o la punta de la flecha que mira hacia arriba x al cuadrado entonces primero esa lista de números la elevamos al cuadrado luego le cambiamos el signo ah bueno y luego le sumamos 1 así estamos diciendo como la secuencia en la que la definición de la función está haciendo las cosas entonces primero elevar al cuadrado luego cambia signo y luego sumo un 1 y ya después de eso pues le decimos plt punto plot es decir llamamos a la función trazadora o ploteadora que nos muestra la relación entre la variable x y la variable y en un plano cartesiano le damos shift enter dos veces y ya nos traza y miramos que efectivamente con respecto al eje y es decir este eje vertical que pasa por el cero hay simetría con respecto al eje y y ya con eso pues lo que esperamos en la docencia de la matemática es que en una línea de texto escriba una conclusión o muchas observaciones a particular del gráfico entonces observaciones o lecturas del gráfico bueno pues doble espacio enter y la primera observación si quieres la poner con uno punto es que efectivamente hay simetría con respecto al eje vertical o eje y al eje coordenado vertical o eje y entonces efectivamente hay simetría con respecto al eje y y lo que se busca también es que el estudiante diga y por qué afirma eso a partir del gráfico entonces hay una cosa que podríamos ayudarnos con eso y es que le decimos plt.grid pidiéndole que nos grafique la cuadrícula nos vuelva a este una hoja cuadricular entonces así uno mira que la imagen de uno mira te paras en el eje horizontal en el uno y ves que la imagen del uno es cero y que la imagen de menos uno también es cero mira entonces en uno en uno subes hasta el gráfico y luego te proyectas sobre el lado izquierdo o eje vertical y te dice ah bueno para el uno su imagen es el cero y para el menos uno también la imagen es el cero es decir que el uno y el menos uno tienen la misma imagen eso es un criterio de simetría con respecto al eje y es una forma de definir y mire que en dos la imagen es alrededor de está en este caso como que es tres mire un proyecto sobre el eje y nos da entre menos entre menos cuatro y menos dos es decir la imagen de dos es menos tres aproximadamente de hecho puede ser que sea exactamente menos tres si vemos la definición probablemente nos va a dar así mire que si elevas al cuadrado el dos te da cuatro con el menos te queda menos cuatro más uno te da menos tres entonces efectivamente la imagen del gráfico la imagen de dos si es menos tres pero mire que la de menos dos también es así uno del gráfico ve que efectivamente uno justifica pues las imágenes de de elementos simétricos o de un número y de su inverso son la misma pues la imagen imagen y imagen de un número x y de su inverso aditivo son iguales son iguales eso es una manera de verlo otra pues uno podría decirlo como bueno yo puedo pensar en rotar alrededor del eje y al gráfico y no ver que si lo rota 180 grados queda invariante el gráfico ah bueno pues entonces esa es una manera también de decirlo de justificar entonces que no lo haga hay muchas otras esa no más y miren como nos queda la edición de hermosa entonces los Jupyter Lab hasta ahora son un espacio de trabajo como los Jupyter Notebook y ya en el próximo video mostraremos que pero son es un espacio de trabajo que tiene otras ventajas que nos pueden ayudar y es la reutilización entre otras cosas la reutilización de de instrumentos de enseñanza de la matemática la reutilización por ejemplo un instrumento por ejemplo para la enseñanza de 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 los sólidos de revolución ah bueno entonces usted lo crea crea el instrumento la animación si quiere y lo puede reutilizar cada vez que lo cada vez que lo requiera para una nueva clase ah bueno entonces el poder reutilizar va a ser una de las ventajas que vamos a mostrar en de los Jupyter Lab frente a los Jupyter Note muchas gracias gracias